Hola que tal amigos de Periscope, estamos aquí en Avenida Río Churgusco y Sur 107A y nos encontramos aquí con un establecimiento de Sherwood Williams ¿Para hacer algo para hacer todo esto? ¿Tran algún permis, un papel o algo así? ¿Para hacer qué, perdón? ¿Para hacer todo esto? ¿Tran algún permis o qué? No, es el ejercicio de un derecho, está en la ley No hombre Bueno pues aquí teníamos a la gente de Sherwood Williams Pues ya sabemos que es una práctica común de esta empresa que se agandalla la vía pública Es todo el mundo, no nada más esta empresa amigo, es todo el mundo ¿No? Y que utilizan Se empresa con todo el gobierno, no nada más con esto amigo El dicho gobierno, presidente, es el que voy a hacer ustedes Todo eso, hacer esas cosas ¿No? Entonces utilizan la banqueta para subir a los vehículos Y lo utilizan como si fuera un estacionamiento Lo usan como una extensión de su propiedad ¿No? Ahorita ya metieron los tubos con los que estaban apartando la vía pública Ya se solicitó el apoyo de la policía porque se pusieron un poco agresivos Pero bueno, entonces vamos a esperar a que llegue una patrulla Y ahorita les estaremos informando Pero pues como ven es gente que se pone muy agresiva ¿No? No, se van a poner toda madre, bien contentos Estamos, estamos bien contentos amigo No, estamos bien contentos Estamos bien contentos Oiga y pero ¿Por qué se, por qué se, por qué se, por qué se agandalla la vía pública? No es que se agandalla, si viene a agandalla otra cosa ustedes está bien Váyanse ya al Zócalo a ver quién anda allá ¿No? No, aquí Vamos, acompáñanos Yo voy a estar loco, yo voy a estar loco, yo voy a estar loco para matarme por tus pendejos Ajá Yo voy a estar loco para matarme por tus pendejos Bueno, como siempre ya sabemos se ponen a dirigir la orquesta ¿No? Tenemos que empezar por las cosas pequeñas caballero Por las cosas pequeñas Si no nunca vamos a progresar ¿A qué quiere que vayamos al Zócalo? ¿A qué quiere que vaya al Zócalo? Al Zócalo, vale Bueno, pues aquí el caballero me está mandando al Zócalo No sé para qué, ¿verdad? Pero me está mandando al Zócalo Al chile a peña, dito que no haga las pendejas que hace Eso lo que da en el Zócalo, al chile a peña que no haga las pendejas que hace Ah, ok ¿Y eso qué tiene que ver con que usted obstruya la vía pública? Bueno, pues definitivamente no tiene ningún argumento, ¿no? Entonces ahorita vamos a esperar a que venga la patrulla A dar el grito exactamente, sí Sí, vamos al Zócalo a dar el grito Entonces ahorita en cuanto llegue a alguna otra situación Señora, por favor, le pido que se conduzca con respeto ¿Sale? En cuanto haya alguna otra situación nos conectamos en un momento